Bueno, pues acabamos de conocer la noticia de que Cristina Cifuentes ha dimitido como consecuencia de un ajuste de cuentas de una organización mafiosa, porque con esto vemos, es la guinda final que constata que efectivamente el Partido Popular hace política como las organizaciones mafiosas, a base de venganzas, a base de vendetas internas. Yo creo que es una triste noticia que Cristina Cifuentes dimita por esta razón y no como consecuencia de llevar 30 años formando parte de una organización estructuralmente corrupta, del partido de la Gürtel, de la Púnica, del partido que llegó al poder en la Comunidad de Madrid con el tamayazo, como consecuencia de que Cristina Cifuentes haya sido parte del Consejo de Administración del Canal, que saqueó esta empresa pública madrileña, de Fundescam, fundación que se utilizó para la financiación ilegal del Partido Popular, etcétera, etcétera. Se va dando la batalla por el relato de contar que es una víctima de la persecución política por haber luchado contra la corrupción y advirtiendo de que es un sacrificio personal que hace ante la amenaza de que llegue a la Comunidad de Madrid la izquierda, cuando en este momento toda la ciudadanía madrileña sabe cuál es la consecuencia de que la izquierda gobierne las instituciones, que se levantan las alfombras y que se le terminan al Partido Popular sus redes clientelares. Esa es la consecuencia de verdad de que hubiese un gobierno alternativo, un gobierno de progreso. Creo que a pesar de la noticia de la dimisión de Cristina Cifuentes, Ciudadanos ha avisado ya esta mañana a través de su secretario general o de su presidente, el señor Albert Rivera, de que va a dar por buena esta solución y va a seguir sosteniendo al partido más corrupto de la historia de este país al partido más corrupto de Europa. Y tengo que decir que mientras el Partido Popular continúe en las instituciones, los problemas endémicos del país y los problemas endémicos de la Comunidad de Madrid se quedarán intactos. Seguiremos siendo una comunidad con un enorme problema de desigualdad en la distribución de la riqueza, una región en la que se están descapitalizando los servicios públicos, una región en la que hay muchísimo paro y una región en la que va incrementándose de forma alarmante la deuda que acabarán pagando los de siempre, es decir, las clases populares, las clases trabajadoras.